¿Qué es la independencia? Y eso nos hace conectar a los demás, a los que no estamos en principio dependientes, nos hace conectar siempre a una persona diferente como este que tenemos aquí, como Javier, con alguien detrás que le ayuda para un lado y para otro. Y eso quizá nos lleva a un planteamiento erróneo, el pensar que tú no necesitas o no quieres, más que no necesitas, que no quieres estar solo, no siempre con una carabina pegada, sino poder hacer tus cositas sin que te esté… Bueno, digamos, a lo que aspiramos y a lo que pedimos de esta ley que no nos dio era poder vivir como los demás, es decir, a poder tomar nuestras propias decisiones. Ahora bien, si yo necesito ejecutar una decisión, por ejemplo, que requiere que me levante, pues no va, va a ser que no, ¿no? Pero si tengo una persona que me ayuda a hacerlo por mí, entonces podría hacerlo. Y eso para cualquier tipo de diversidad lo que le indicamos es los apoyos humanos que necesitamos para, digamos, soslayar nuestra situación de dependencia, que es una situación que viene derivada por dos factores, la ausencia de apoyo humano y la construcción de un entorno mal hecho. ¿Qué ocurre? Que la ley está mal llamada de dependencia, claro, porque lo que hace es promocionar esa situación de dependencia, en vez de arreglar y dar los apoyos que te permitan vivir una vida independiente que consiste no tanto en hacer las cosas por ti mismo, sino en poder tomar las decisiones en la medida que tú puedas. Es decir, la gente con diversidad intelectual, tu vecino con síndrome de Down, pues igual no puede tomar las mismas decisiones, pero también puede tomar decisiones. Dar apoyo a todas las personas, tengan la diferencia que tengan, para que puedan llevar a cabo sus decisiones, sean estas cuales sean. Y eso también viene aquí en la convención. Y ese es otro cambio radical. Cosas tan complicadas como la tutela y la curatela, que de esto de, como este no puede, ya se lo hago yo, ¿vale? Le nombramos a un tutor y que se apañe, todo eso va a haber que cambiarlo. Lo de las residencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo de aparcar a la gente en residencias. Hay que decir que eso parece que es un gueto, ¿no? Un gueto en el que se pueden mover por aquí. Lo de aparcar a la gente en residencias, teóricamente, se ha acabado. Teórico, teóricamente, porque la ley dice que no, pero mientras tanto Zapatero y Ancó, y que no es Zapatero, que son de todos los partidos políticos, van inaugurando residencias por todos los lados. Y, curiosamente, estas residencias… ¿Residencias? ¿Residencias de qué? Residencias de gente para mí, esa de cojos, de ciegos, de sordos, de ancianos, de lo que sea, de autistas. Tú, tenga lo que tengas que es diferente, te residencia. O sea, que volvemos al origen y te digo yo, que en vez de ocultar al niño en casa, lo ocultas en una residencia. Claro, porque… Lo que viste más, ya. Que el niño está estudiando. Claro, está estudiando una residencia. La residencia tiene el defecto que… José Luis se ha colocado, ¿no? Exactamente. José Luis se ha colocado hasta estar a capricho. La residencia suele estar a 15 kilómetros del centro de la ciudad. Con pantalla de plasma. Eso sí, pero últimas tecnologías. Todo de todo, ¿no? Sí, sí. De hecho, ciudades de autismo se están construyendo, ciudades para… Y todos los políticos, en vez de leerse el texto este, van a aprobar esos edificios en los cuales… Nosotros llamamos centros de reclusión, vosotros llamamos residencia, en los cuales se nos recluye y se nos apaga la sociedad. Y cuando pedimos, mira, la pasta que te estás dejando y dame la que ya repartimos entre la gente para que pueda llevarse bien, dicen que eso no puede ser. Porque el tema del… Y con esto ya vamos a terminar y vamos a empezar a preguntar a este señor. El tema de la pasta, de lo que cuesta… Porque claro, a ti te cuesta la vida más que a mí. A ti te cuesta la fanta de naranja igual. Pero claro, llegar a la máquina te cuesta también un dinero que yo no me gasto, porque yo voy en zapatos, ¿no? Sí, pero… O sea, ¿esto cómo se lleva? Eso está preguntando. ¿Qué gastos hay ahí? ¿Quién paga eso? Digamos, esto lo paga cada uno, porque seguimos pagando por ser diferentes. Pero es más… O sea, que tú pagas un plus, vamos. Sí, sí. El costo está estimado a unos 27.000 euros al año para las personas diferentes como yo. Pero es más, hacemos una nueva ley, la ley de dependencia que hablas tú, que sigue para promocionar la dependencia. Tienes que pasar la ITV con la silla, ¿no? Sí, sí, hay que pasar con la ITV con silla y con todos los gadgets que tengas. Si tienes televisión de plasma, dicen, consta televisión de plasma, si tienes radio, todo te lo ponen. Y luego con esa ITV te dicen, bueno, y ahora a pagar es tanto. O sea, no solo pagas… ¿Has salido el manga alguna vez el radio que ha sido de la silla o no? No, porque no lo puse, tío. Pensando ya en los manguis, porque cuando la aparcas fuera, tío, luego va a ser muy peligroso. Bueno, 27.000 euros extra. Pero 27.000 euros es una pasta porque mucha gente gana 1.000 al mes, ¿no? Sí, lo que pasa es que… Salen 1.000 al mes, en total salen 12.000, con dos pagas y tienes suerte 14. Pues te falta todavía en 13, ¿no? Y no has comido, ¿no? Lo que pasa es que ya te faltan 13, ¿no? La gente que te apoya, digamos, el coste humano, es decir, tu madre, tu padre, etcétera, etcétera… La gente que te apoya, que aquí… esto no podemos decir que más que la gente que te apoya, la gente que es la polla, pues claro, están haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Efectivamente. Entonces, todo ese coste humano también se contempla. Es decir, por ejemplo, el hecho de que yo no pueda de los tres inferiores a cuatro estrellas, yo lo de la pensión no va a ser que no. O sea, yo cuando viajo tiene que ser de élite. El hecho de que cuando cojo un tren tengo que pagar dos billetes, el hecho de que no puedo… Ah, porque la silla paga… Aparte, sí. Pero si los guitarristas que viajan, que los he visto yo, la guitarra no paga, tío. No, que paga es tu acompañante al que tú necesitas para poder ir al baño. Ah, ya, 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 ya Gracias.